¿Dónde están los dos puntos? Aquí. Estamos en el reblón 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde arriba. En las ediciones comunes, los que tienen de Steinsatzka, dice que se fijen en dónde está. En la Mishnah, se trata el tema desde cuándo hay que empezar a decir Mashi Barroach o Morida Gashem. Se preguntó, se preguntó en el Baita Midrash, Rabbi Eliezer. ¿Qué? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. Meyom tovaharishon shalchak. Ibai alehu. Rabbi Eliezer. Meecha gamira. De donde aprendió. Que empezara decir Mashi Barroach. Morida Gashem. El primer día de sukkot. Milulav. Gamarla. De Lulav lo aprendió. La palabra gamar es como gemara. Gemara es como aprender, estudiar. O minisuhamay gamarla. O lo aprendió de la mitzvah de Mishnahamay. Tenemos dos mitzvahot que se empiezan a hacer el primer día de sukkot. Una mitzvah es la mitzvah de Arbata Minim, de las cuatro especies. Lulav lo aprendió. Tétrog, lulav, adas y araba. Cuatro especies. Seguro. Lecachetem a nachem a iom a rishon. Y tomaram para ustedes es el primer día. Priya tsadar. Priya tsadar. Priya tsadar es el fruto de Littrog. Capote marim es el corazón de la palmera. El ulav. Vaana fe tsavot. Que son los adasim, el mirto. Ve arbein ahal. Que es el... ¿Cómo se llama? No. Aravot. ¿Cómo se dice el arabot? Los que están... ¿Eso? Atause. Atause, que las hojas del sause. Esta pregunta. Sí. El mitzvah o la libación de agua en el petrán y dasher a toda sukkot o solo pinería. Atause. Ay, entonces te lo sé. Entonces... Esa es la mitzvah que tenemos de... La mitzvah que tenemos de Arbata Minim Otra mitzvah que tenemos el primer día de Sukkot Durante las 7 Toda la semana de Sukkot Es la mitzvah de Nisukh Amayn Nisukh Amayach Como ustedes saben En el Betamikdash Se traían corbanot Sacrificios Zerbahim Sacrificios animales Menajot, sacrificios vegetales Se traía El Corban Atamid El Corban Diario Uno por la mañana Que de Sahatva Boker Que de Sini Ben Arbain Ketolet, el Incienso Kichu Y además de eso Los Corbanos venían acompañados por Menajot Por vegetales Vegetales que son De Harinas Y también de Vino Y de Aceite Los Menajot Había Menajot Que se los mezclaba con Shemesh Con Aceite Y además de eso También había Nisukh Ayayn Se vertía Yayn Pino Dependiendo del tipo de Corban Corban más grande Más vino Corban más pequeño Menos vino Si Eso es lo que se hacía En lo cotidiano En el Beta Mikdash Mishuha Yaim Pero una vez al año Además de vertir Yaim En el Mizbeach Se vertía agua Algo excepcional Nisukh Ayayn Los siete días de Sukkot Shav Lo que tienen en común Estas dos mitzvot De Arbata Minil De las cuatro especies Y la mitzvot Nisukh Amayn Es de que Estas dos mitzvot Se cumplen Desde el primer día De Sukkot Hasta el séptimo día De Sukkot Siete días Y las dos comienzan El primer día Entonces La Gemara quiere saber Si Eliezer Dijo que hay que empezar A decir Mashiva Ruho Humorida Gashem Desde el primer día De Sukkot Puede tener Dos Bases En las cuales Apoyarse Para empezar A decir Mashiva Ruho Humorida Gashem El primer día De Sukkot Cuáles son Estas dos mitzvot La mitzvah De Arbata Minil Que se empieza A Cumplir El primer día De Sukkot Todo En Israel Y la segunda Que se cumple En el Betamikdash Que es la mitzvah De vertir el agua Sobre el mitzvah ¿Qué? Entonces Pregunta De Marah Azb qué diferencia hay si si es si es el agua de arbataminim o es el agua de nizuhamayin ahora las dos empiezan el primer día listo hace mucho tiempo voy a clamar por la ayuda y voy a nacir arbataminim tiene que estar pronto tiene que estar listo pero aquí estamos hablando de cuando se empieza a cumplir la mitzvah la mitzvah de arbataminim cuando se empieza a cumplir el primer día de supo y el agua que se desvierte sobre el mismo también tiene que estar listo además de que la Gemara dice que por el zehut de la mitzvah de nizuhamayin Akadosh Burjuh trae brahá a las aguas de todo el mundo si los arabim en lugar de tirar piedras y matar gente entenderían que es el Betamikdash saldrían todos a arrodillarse por favor construyan el Betamikdash pero que antes que lo entiendan los árabes que no tienen que entender pero a veces sucede que los goyim le hacen entender a los judíos que no entienden ellos mismos entonces esa es la espera entonces si las dos mitzvah se cumple el mismo día que sea una que sea la otra la pregunta es en qué momento del día se empieza a cumplir una mitzvah y la otra en qué momento del día se empieza a cumplir la mitzvah de arbat aminim no acaba nada en la noche en qué momento hoy la fe la mitzvah de arbat aminim se puede cumplir solamente de día si yo quiero tomar el batamimim en la noche no puedo no hay mitzvah lo que dice la Torah y tomarán para ustedes el primer día en qué momento se cumple la mitzvah de arbat aminim bayom cuando es bayom en el día entonces de acuerdo a eso si yo tomo como base la mitzvah de arbat aminim entonces en qué tefilah hay que empezar a decir Mashi barroach ¿Shahari? ¿Alguna persona de la comunidad que tiene el costumbre de cambiar en Musaf? Bueno, pasa que usted llegó tarde por eso nosotros ya lo estudiamos esa es la opinión de la viuda que se dice en Musaf que es la tercera opinión de la Mishnah pero nosotros estamos hablando de Rabi Yerzer Rabi Yerzer dice que hay que empezar a decirlo el primer día de Sukkot pero Rabi Yerzer no dijo en qué tefilah en Arvit, en Shahari en qué tefilah en cuál entonces si yo tomo como punto de partida la mitzvah de arbat aminim entonces el punto de partida me enseña dos cosas primeramente que es el primer día de Sukkot y segundo que cuando se empieza a cumplir la mitzvah de arbat aminim en la mañana en la primera tefilah de la mañana en Shahari por lo tanto en qué tefilah voy a empezar a decir según Rabi Yerzer al decir Mashi barroach si yo tomo en cuenta en los arbat aminim en Shahari Shahari ¿cuándo se empieza a cumplir la mitzvah de Nisuhamayim? de vertir el agua en Nisbeach desde el primer día de Sukkot pero en qué momento en la noche ¿ah? ¿quién te dijo? ¿ah? ¿los donaste ayer en la noche? el Malaj el Malaj la comuna dice lo siguiente fíjense entonces ¿me aich agamirla? ¿de dónde lo aprendió? ¿mi lulav gemarla? ¿lo aprendió de la mitzvah de lulav? ¿o ¿mi nisuhamayim gemarla? ¿lo aprendió de nisuhamayim? ¿mi lulav? ¿mi lulav gemarla? ¿sí? ¿lo aprendió de la mitzvah de lulav? ¿de lechagab, la mitzvah de arbat aminim? ¿lo aprendió de la mitzvah de lulav? ¿al pesar de que no es el único? son cuatro especies porque se llama mitzvah de lulav además de que quebracha cuando digo la bracha que quebracha digo al netilat lulav llaman lulav al netilat etrog al netilat arbat aminim ¿no? pero cuál se tomó el lulav ¿por qué lulav? es el más grande ¿eh? es el más grande el que sobresale el lulav es el que sobresale además de que jajamim dicen que cada uno de los arbat aminim representa un órgano ¿y qué representa el lulav? la columna vertebral ¿dejó? ¿dejó? entonces para ir parado erguido si la columna no funciona jajamim chalila todo entonces mi lulav gamara lo aprendió de lulav ma lulav bayom así como el lulav se empieza a cumplir de día en la mañana y no en la noche af azkara entonces la azkara ¿cuándo voy a tener que empezar a decir? bayom entonces en arvit todavía no puedo decir mashivarruach y recién cuando llega shaharit voy a decir mashivarruach y como ya empezamos esto es algo muy especial ¿por qué? porque siempre en la estefilot todo lo que se pega en la estefilot ¿cuándo se empieza a decir? ¿en shaharit o en arvit? ¿cuándo? en arvit ¿cómo es shaharit? ah, la cefilot la cefilot en arvit en arvit en arvit ¿de acuerdo? en shabbat agregamos reze ¿cuándo empiezas a decir reze? ¿en shaharit o en arvit? en arvit en arvit y aleve y abor roshkoles ¿cuándo empiezas a decir y aleve y abor? ¿en arvit o en shaharit? en arvit pero aquí es diferente ¿por qué? porque si yo digo de que rabines de la prelioc hay que empezar a decir mashivarruach de arbat aminim los arbat aminim se pueden empezar a tomar solo en la mañana entonces ¿cuándo voy a decir shivarruach? en la mañana pero en arvit ¿no? ¿no hay machot como dice la Torah el bayom el bayom no puede ser todo el día en las 24 horas? mejor a veces es todo el día pero muchas veces jajamin dorshin que la palabra bayom es en el día de mashal el brit milah ¿qué dice la Torah? y en el octavo día harás el brit milah aprendieron jajamin de la palabra bayom que cuando se hace el brit milah en qué momento del día bayom y no bayom suele hacer el brit milah bayom ¿sí? ese brit milah no sirve ¿me? ¿tiene otras misifueltas en la Torah que dice que dice bayom y no bayom? no hay mitzot que hay en el leilah solo mitzot en el día ¿cómo te lo ver? eso que yo pienso que en el día el día que traigan el homer esa es una excepción hay que hay que el do que está la mitzot de esfiratón ¿no es? entonces aquí dice la Gemara si es así entonces hay que empezar a decir en shaharit bayom y no en arvit en la noche o dilma o ulay lo aprendemos lo aprendió rabbi yacer que hay que hacer el primer día de sukkot ¿por qué? porque el primer día de sukkot se hacía otra mitzvah también ¿cuál es la mitzvah que se hacía en el bitamikdash? la mitzvah de nisukhamay oh pero cuando empezaba la mitzvah de nisukhamay no en el día ya en la noche ma nisukhamay me orta 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 en el ameo signifika leila de amr mar que deichol el chakam o menchatam ben yzqyem apilum balayla o menchatam menchah el qurman bechetal arina veniskeyem veniskeyem misuk los vertidos y dice el jajam afilu balayla afilu la noche ahora vamos a explicar qué significa pero también no había 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 no sobra eso es quema eso es quema que ya sabía sacrificado antes que había salpicado de la sangre corbanot no hay en la noche se termina lo que no se acabó de quemar se quema en la noche y ahí viene arvitz si la tarde va a ver corban corban la que la elevación de agua como un tipo de corban afascara entonces también la que se denomina azcara más que también en la noche o aquí ya entendemos lo que se llama la diferencia si yo aprendo que rabbi yezer toma como base para empezar a decir el primer día de su cost la mitzvah de arvata de lulav o la mitzvah de nishukhaman si el toma como va a hacer la mitzvah de lulav entonces hay que empezar a decir en el horario que se empieza a cumplir la mitzvah de lulav que es en la mañana por lo tanto shaharit pero si yo digo que el punto de partida de rabbi eliezer para empezar a decir el primer día de su cot es misuhamayim ya se puede empezar desde la noche entonces en qué tefilah voy a empezar a decir el el roach en el v esta va a ser la super y gran diferencia si es arvata minim si es lulav o si es su jamaiim fue entonces alba también en la mañana ya entendimos qué significa misuhamayim en la noche te fíjese en rashi en rashi en el libura magil en el lo que tienen ahí generalizado en en esas que malo no se ve bien este es el libura magil esto que está en negro más más fuerte es es a qué rashi se refiere de lo que dice la gemara entonces por ejemplo aquí dice malulav bayom rashi va a explicar esas palabras que significan de la gemara malulav bayom así como el lulav en la mañana y dice rashi shem achilim litole bayom rishon que se empieza a tomar el lulav el primer día afaz kara así también mashi barruach name bayom klo mar osea name askirim bayle yom tova rishon ad demachar si yo aprendo mashi barruach del lulav entonces en harvit no hago mashi barru y me espero recién hasta shafarit pero si yo lo aprendo de nishu hamai del vertido del agua el vertido del agua ya empieza la noche entonces ahora tenemos que entender qué significa que empieza la noche la mitzvah de nishu hamai se hacía en el día no en la noche entonces qué se hacía en la noche dice rashi man nishu hamai me orta que la shkajah me mase chetukah cuando se llenaba el keli que se iba a vertir el otro día en la mañana cuando se llenaba en la noche la preparación de la mitzvah de nishu hamai cuando se hacía balayla una pregunta cuando se considera que una mitzvah se cumple cuando se cumple o cuando se empieza a preparar y cuando decimos la bracha en la noche en la abdika y la bracha no es al vedicat hametz es al viur hametz porque la mitzvah no es buscar el hametz sino que hacer con el hametz eliminar 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 en quitzor según esa opinión si a pesar de que la mitzvah propiamente dicha de batir el agua sobre el mitzvah se hace en la mañana por cuanto que el kelly se llenaba de agua ya desde la noche entonces se considere que la mitzvah ya comenzó el plane lo que va a llenar el kelly no me sirve para nada si yo lleno el kelly el otro día no abierto hice la misión no hice la misión qué dicen ustedes se hizo la misión no se hizo la misión que hice la misión no hice la misión no hice la misión que hiciste en la noche no hay situación yo hablo de quemar de quemar el hametz que el bello no hace nada pero la vez que se hizo una incomprensión te entendés señalarlo como que no bien, también el beatul el beatul es lo que hay que hacer alimaz sí, quienes dicen hay que hay que hacerlo por todos lados hay que hacer seguros hay que hacer el beatul hay que quemarlo en la mente quemarlo físicamente pues una persona No como el chamez mamás Pero no copiará la mitzvá Y aquí aprendemos Que no me quede el segre ¿Qué es el chido de Rashi? El chido de Rashi es de que nosotros consideramos Que desde el momento que empezamos a llenar el kelly en la noche Se considera que ya empezamos a cumplir la mitzvá Empezamos Empezamos Pero Están empezamos Que según esto la habilidad se dice Si yo digo que la base es ¿Cuándo hay que empezar a decir Mashiach Ruach? En la noche En la noche Si yo consideraría solamente Cuando se vierte el agua No hay ninguna diferencia entre Arbata Entre Lulav y el Mishu Hamay Porque los dos se hacen en la mañana ¿En dónde resulta la diferencia? Que Arbata Minim Se hace en el día Pero la mitzvá de Nishu Hamay Se empieza a preparar desde la noche Y por eso Esa preparación De llenar el kelly Que al otro día Vamos a advertir sobre el mitzvá Ya se considera que empecé a cumplir la mitzvá Y por eso La empecé a cumplir en la noche Y por eso Según esta opinión Cabe la posibilidad De que empezamos a decir Mashiach Ruach Como Lidah Gashen Ya en la tefilah de Arvitz Yo pienso que solamente Que la palabra Bayom Se cae en un maloq Marfok No Esa es una opción Con la construcción de la sukkah Pasó lo mismo Entonces la construcción de la sukkah Yo no puedo construir la sukkah yo En Yontov No Entonces empiezo el día anterior Ahí empecé la mitzvá Y cuando me siento en la sukkah Y afe Y afe Y afe Y afe Y afe Y afe Cuando empezaste a hacer la mitzvá Cuando me siento en la sukkah Porque ya habitaras en la sukkah Y afe Que me hace una pregunta Cuando dices la barjada de Shegeyan Por la sukkah La construyes o cuando te sientas Cuando me la sientas Sientas ¿Qué pasa si dijiste Shegeyanu cuando la construiste? No Pues no sé Vuelves a decir Shegeyanu en el kiddush Cuando te sientas por primera vez en la sukkah ¿O no? Yo no estudié ¿Esa pregunta está en el sukkah? Esa no me la sé Yo me estudié Yo me estudié Yo creo que no hace Porque ya hizo Shegeyanu antes Y tenía la intención Y tenía que hacerlo precisamente por la construcción Pero no se puede hacer dos Uno que estoy contento por hacer La sukkah Y otro porque estoy Haciendo una sekkah Dentro de la sukkah Es la primera sekkah ¿Ceis? Ya hice la barjada de Shegeyanu Cuando la construyo Eso ya incluye todo lo demás Cuando me voy a sentar Voy a comer No, 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 no Eso ya dij semi Yo tengo la scientist La esperucha La esperucha Mira, dentro delENTS No. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Gracias por ver el video. Otro momento, otro momento. Otro momento. Otro momento. Otro momento. Otro momento. No, 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 no... 2 3 5 5 6 7 7 8 1 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 En la esencia estamos en lo mismo Estamos en lo mismo ¿No se puede tomar listo de sukkot para eso? Ah, regga, regga Pero primero termina Entonces ¿por qué en el colofeno decimos que ya no cuando consumimos la sukkara? Porque es el shukhan aruch Ella, que nosotros somos Ella, nosotros nos apoyamos Al zimán que nos hombrimos A la coche del kirch O sea, ¿por qué dejamos la barajada de Shekheyanu? Porque es hombrim Lo dejamos para el momento De la cúspide ¿Cuál es el momento de la cúspide de la mitad de sukkot? De sukkah Cuando nos sentamos en la sukkah Y hacemos kirch Hacemos kirch ¿Cierto? ¿Qué pasa si una persona no pudo hacer kirch en la noche? Estuvo enfermo ¿Cuándo hace Shekheyanu? ¿Ah? ¿Y si estuvo tres días enfermo? ¿Cuándo dice Shekheyanu? No, ese día puede hacer Shekheyanu ¿Ah? ¿Puede ser una renta? ¿Qué día hace Shekheyanu? Dos días ¿Sí hace? El primer día que puede sentarse en la sukkah El séptimo día se curó Y se sentó en la sukkah El último día de sukkot ¿Cuándo dice Shekheyanu? ¿Ahí? ¿Cuándo una persona no pudo prender las olas de Hanukkah El primer día ¿Cuándo dice Shekheyanu? ¿La primera vez que prende? Sí ¿Mejor? ¿Qué? Asha Pero la gran pregunta es ¿Qué pasó si una persona Se equivocó? Y dijo Shekheyanu Cuando empezó a construir la sukkah ¿Tiene que volver a decir Shekheyanu en el Kiddush Sí o no? ¿Cómo un safer que botaría una fruta novia Y faría eso en el Kiddush Ah, tú ya, tú ya No solo eso No solo eso Porque yo soy balabaita Una Está Un 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 Exemplo Sí Yo soy balabaita, tengo hijos Tengo No No La persona tiene que escuchar Tiene que decir la mente No ¿No? Yo llamé a mi familia Empezamos a construir la sukkah Y todos se escuchan Shekheyanu No se me chanel Pero No me aque No me aque No solamente si tiene una nueva fruta Shellah El señor dijo Shekheyanu Cuando empezó a construir ¿Dice Shekheyanu al Kiddush o no? No 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 tiene que hacer eso ¿Cómo sabes que no? ¿Por qué no? Lo intuiría por el hecho de que hay un Simán escrito para evitar hacerlo por la construcción? ¿Dice el Ramah? ¿Vein berach Zmah Mishat Asiyah Sabe Si hizo Shekheyanu al momento de construir Mastique No No tiene que volver a decir Shekheyanu ¿Sabe de Jehová? ¿Sabe de Jehová? ¿Sabe de Jehová? ¿Se puede hacer? ¿Ah? No No se puede hacer Lecha Tejilá Lo tienes que hacer en el Kiddush Pero si ya lo hiciste en la construcción Ya Cumpliste Es como el tema de Arbit ¿Ah? Es como el tema de Arbit Rega Esto que me enseña Esto me enseña Que de alguna manera La preparación de la Mitzvah Ya es parte de la Mitzvah Shavzeda Bargadol Meot A veces una persona piensa de que La Mitzvah es solamente Cuando la cumplo ahora Y Jehov No Toda la preparación de la Mitzvah Es parte de la Mitzvah O sea, ¿por qué en Hanukkah no? Todo eso hay que analizar ¿Por qué en la preparación de la Hanukkah De la Oto Dabah? Avalvemos Entonces Esa es la opinión que dice aquí la Gemara Que como en la noche Ya empezamos a llenar el agua Para el Mitzvah Y más Najon Que lo vamos a advertir en la mañana Pero como empezamos a preparar en la noche Ya se considera Mitzvah Y por eso según la Biel Díazer Según esta opinión ¿Cuándo hay que empezar a decir Mashiach Bargadol? Ya en la noche Esta es la primera opinión de Rashi Pero Rashi Tengo la segunda opinión Y lo vamos a terminar Hay una opinión que está escrito De Amar Mar Sobre el Mitzvah ¿Cuándo? A filo en la noche Entonces según la segunda opinión Mamás se cumple la Mitzvah en la noche Entonces aquí tenemos dos opciones O que comenzamos a cumplir la Mitzvah en la noche O que Mamás se cumple la Mitzvah Durante la noche Y por eso Ahí estamos en la duda Si nos vamos de acuerdo a Arbata Minim Y por eso Decimos Mashiach Bargadol Según la Biel Díazer en la mañana O nos vamos a Nizuja Maim Y de acuerdo a eso De acuerdo a las dos explicaciones Empezamos a decir Mashiach Bargadol En la noche Respuesta La próxima semana Ya saludo Más broja baby Más precios ¿Eh? La próxima semana Este es bueno ¿Cómo se hace la maravilla yo peso?